La paleta que voy a estar usando es Enger y este es el tono que voy a aplicar como sombra de transición en la cuenca de mi obra, todo alrededor. Para después tomar este tono café y con este tono vamos a ir intensificando poco a poco, sobre todo en la esquina externa. Para después tomar un poco de negro con una brocha plana, pero no demasiado y vamos a ir intensificando justamente este pliegue. Y ahora el mismo tono negro con una brocha más precisa vamos a delinear toda la parte de abajo. También vamos a delinear la línea de agua con negro, que quede súper marcada. Y vamos a iluminar con este tono el lagrimal y huesito de la ceja. Vamos a regresar a la paleta para tomar este color de aquí y vamos a colocarlo justamente en el párfado móvil en la primera parte. A toquecitos poco a poco. Para un toque extra de brillo voy a tomar el primer para glitter de Beauty Creations y también este glitter de la marca y lo voy a colocar en esta zona. Y ahora vamos a hacer un delineado, pero no tan grueso, lo más delgadito que se pueda. Aplicamos máscara de pestañas tanto arriba como abajo y posteriormente en pestañita postiza. Y listo, este es el resultado. Espero que les haya gustado, a mí me encantó. Y obviamente les voy a seguir compartiendo más ideas de maquillajes para vestidos de diferente color. Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.